Gracias por ver el video. ¿Se está ahogando ya? No. ¿Vas a caer la cabeza ya? Está jugando con la... Está chupando todo el cubo. Lleva 10 puntos. ¡Se me está bebiendo! ¡No te llevas el agua! ¡No te llevas el agua! ¡Está lloviendo! ¡La lentillas, Gaba, la lentillas! Está súper pegada, tío. O sea, no sé si puedo... No va a estar pegada. Ni puedo ni con la mano, ¿eh? Se había quedado no sé si se pegaba o algo. ¡Venga, más babas y mocos, Gaba! ¡Más babas y mocos! ¡Más babas y mocos, Gaban! ¡Más babas y mocos, Gaban! ¿Sabes que te oye, no? Sí. ¿Dónde se trata? De hecho, también me siente. Ay, perdón, se está reventando el cubo. Ha llamado. Y porque más o menos que no podéis ir. Que me lo tengo que llevar a casa, ¿eh? Sí, pero esta noche... Es agua, ¿no? A ver si va a ser otra cosa. Está ahí... ¿Os sabiendo lo que puede hacer esta noche? ¡No, no, las babas, no! ¡Aquí no vamos, ahí dentro! Pobre niño, se ha quedado horrorizado. Hostia, como yo. ¡Las babas! Me voy a quedar sin memoria. ¿Si no le entra la cabeza? Porque le ha puesto al revés. Para, no. Pero le entra la cabeza. Eso fue de la suerte, ¿no? ¡Urchi! ¡Atragao! 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 ¡No he echado el babas! ¿No te sería más fácil poner el balde para otro lado? ¡Sujeta el balde, Urchi! Parece que está bebiendo. Parece que está de reza. ¡Sí, se la llevo por el labio! ¡Tú te jodas de jodido, eh! O sea, que no, parece jodido, pero está súper pegada y es súper fina. ¿Qué dices si ya la tenías? Antes de conseguir la una, antes de levantarla. ¿Ya la tenías? No, puedes arrastrar. Yo no sé truco. Eso es, eso es. ¿Estás como jugando? Eso es. ¡Aaah! ¡No hay! No hay igual, sigue. ¡No se ha acabado mis cojones! ¡Hora de medio! ¡Bémetela, Urchi, que no queda tanta! Con los dientes. Aprieta la nariz contra ahí y cógela con los dientes. ¡Joder! ¡Aprieta la nariz contra ahí y cógela con los dientes! ¡Qué guay yo qué nariz tengo! Ni sorbiendo ni nada, ¿sabes? Si se ahoga, me pido a esto. ¡Ay, que lo había cogido! ¡Oh, Urchi! ¡No tenemos plan para esta noche! Van a quedar restillas hasta el gomino y todo, que se está quedando por ahí. Sí, tres. ¿Háis pedido? El siguiente va a beber ahí. El caldo de barba, ¿eh? ¡COMO! ¡COMO! ¡BIEEEEEEEEES! Se para la cabeza del cuerpo para que se pueden mojarte. ¡Joder! No tomo ni los huevos A ver que sabes, lo hace en un titán, ¿sabes? Y nos deja a todos... Capaz, como hamburguesa Mira cómo se concentra, mira cómo se... ¿Ese es el truco? La está moviendo con la mente, ¿sabes? Y luego solo va a hacer... ¡Eh! ¡Vaya magia! ¡Qué cojones, tío! ¡Sí, señor! ¡Joder!